Adquirir un carnet de vacunación adulterado se convirtió en lo más sencillo. Red Manoticias se identificó como a través de un chat de WhatsApp, algunas personas estarían estafando. Hay un carnet que vale 350, se va a ingresar en el sistema con una sola dosis. O hay otro que vale 60, viene con dos dosis, pero no va a ingresar en el sistema. El de 350 es el que queda registrado, es el que piden los trabajos. Incluso allí sugieren qué tipo de carnet se requiere. Este fue el carnet adulterado, un documento muy similar donde se muestra el número de lote y el sello del vacunador. Y si estoy vacunado o no, mi responsabilidad personal. Es tan alto el riesgo que presenta para la salud pública esta situación que incluso hay una lista de espera de más de 80 personas que buscan como sea este documento. Se me dirá cuál, hemos sacado hasta el momento, tenemos una tanda de 80 primero, ya después de colaborar con los suyos y otros que están pendientes que me hablaron hoy. Lo más preocupante es que con base a estos audios, al parecer los fraudulentos dan un ingreso permanente a la plataforma MiVacuna sin nunca haber ido a los puntos de vacunación. A veces quedaría en el sistema ya de por día. Yo solo le digo una cosa, pues es que no es justo pues como vacunarse, que después uno nunca sabe qué pueda pasar y que ya tenga que vacunar. Y usted en verdad está en un sistema ahí sin una vacuna. Entonces mejor saque el de 60, le ponen las dos dosis, eso le sirve para todo, para entrar a los establecimientos a cualquier lado. El de 350 usted que ha registrado con una vacuna, pero más adelante como le digo uno no sabe qué pueda pasar y tenga que usted que vacunarse, ya no se puede vacunar. El de 60 viene con dos dosis y con eso usted puede salir normal y todo, la gente ha estado con eso y no ha pasado nada hasta el momento. Para las medurías de vacunación en Antioquia, aunque la validación del carnet es con el Ministerio de Salud, es un documento muy fácil de falsificar. Si esto sucede es porque funcionarios puntuales o de manera concreta se pudieran estar prestando de manera digamos presunta para este tipo de datos delictivos, porque también hay que mencionarlo como es. La persona que hace este fraude dice estar en Medellín, pero posiblemente su presencia sea en varias ciudades. Ya tocaría por ahí para el lunes porque hay unos por delante, yo en ese momento estoy en Bogotá, yo tocaría para el lunes. Al tratar de buscar explicaciones por parte de las autoridades en un principio, no era claro quién tiene información sobre este tema. Sin embargo, desde la Fiscalía General de la Nación se dice que no hay una denuncia formal, situación que también estaría demostrando el temor por parte de la gente que conoce esta triste realidad y que no denuncia. Es importante resaltar que esta investigación continúa abierta porque estamos pendientes de que las autoridades nos puedan detallar y comentar un poco cómo hacen esos controles y realmente quién se pone al frente de esta delicada situación. Desde Medellín, Redma Noticias, Santiago Ocampo Cidro. Santiago, gracias. Un muy buen trabajo el que usted ha hecho de comprobar de primera mano si realmente esto estaba sucediendo para poder visibilizar una situación que desde todo punto de vista tiene que ser preocupante. Y pues esperamos que las autoridades pongan la lupa de inmediato sobre estas redes de falsificación que al parecer estarían creciendo, no solamente en Antioquia, sino que se estarían dando en otros lugares de Colombia. Y ya.